Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con la primera parte de nuestro resumen semanal, donde aparte del IBEX veremos IAG, Iberdola, Inditex, Formamar, Repsol, Santander y Telefónica. Bueno, como siempre os añadimos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, en pantalla tenemos el IBEX 35. Habíamos marcado esta directriz bajista, que venía desde el año 2008 y que había conseguido superar durante este 2023. De hecho, subía la bolsa desde esta zona de octubre de 2022 con muchísima fuerza y luego ya se empezaron a mantener en un rango lateral, eso sí, en el caso del IBEX 35, algo alcista. Y de hecho, nosotros nos hemos marcado este canal alcista entre estas dos líneas de color azul. Bueno, sabéis lo que seguís la bolsa, que estaban especulando conforme a que las bolsas se podían hundir. Nosotros fuimos muy críticos con todos esos canales de YouTube que comentaban eso, porque nosotros en los gráficos no veíamos nada de eso. Bueno, nosotros para pensar que las bolsas se podrían hundir, nosotros habíamos pedido al IBEX 35 que perdiese esta zona de los 8.500 puntos. Bueno, como vemos en pantalla, desde esta zona de 8.900, hemos tenido un fortísimo rebote que la ha llevado incluso a superar esta zona de máximos del 2023. Así que estamos, como podéis ver, en vez de estar hundiéndonos, estamos realizando máximos de este año 2023. Así que buena señal para el IBEX 35. Eso sí, tendremos una zona de resistencia importante, la zona de los 9.900 puntos. Comentábamos en el vídeo del viernes que todo este ranquito que tenemos aquí, que iría desde los máximos 2023, previos a los máximos que ha marcado en el viernes de esta semana, pues todo este triángulo que hemos marcado en amarillo, será la zona de resistencia. La parte más alta será la zona de los 9.900 puntos, que como veis, en la parte alta de este canal alcista. Si consiguiese superarlo, podríamos incluso marcarle un objetivo alcista. De hecho, tenemos varios objetivos pendientes alcistas en el IBEX 35. Uno tenemos en los 10.800 puntos, veremos si lo acaba cumpliendo. Y otro mucho más ambicioso, que también veremos si lo acaba cumpliendo, en la zona de los 14.500 puntos. Este segundo objetivo, ya comentábamos que nosotros pensamos que en el caso que se acabe cumpliendo, pasarán bastantes años. Pero nosotros, por análisis técnico, nos sale ese objetivo que os hemos marcado. Bueno, vamos con el IBEX 35, en este caso con dividendos. Vamos a limpiar el gráfico. Tenemos, como veis aquí, varios objetivos alcistas todavía pendientes. Lo marcábamos en el canal. La zona de los 34.000 puntos y la zona de los 35.000 puntos. Bueno, limpiando el gráfico, aquí marcaros sus anteriores máximos históricos, que nos había dejado el IBEX 35 con dividendo, era justamente en esta zona. Que nos marcaba como máximos en 2017, incluso en 2020, antes de la crisis que entrábamos por el tema de la pandemia. Este 2023 conseguía superar esta zona importante de resistencia y luego pasaba allí, como veis aquí, a ser soporte. Aquí, una vez superado, tenéis como... Aquí venía haciendo las veces de soporte toda esta zona, que antiguamente era zona de resistencia y de máximos históricos del IBEX 35 con dividendos. Pues bien, durante esta semana hemos vuelto a marcar nuevos máximos históricos en el IBEX 35 con dividendos. Así que muy buena señal también, en este caso, para el IBEX 35 con dividendos. Todo apunta en que, en principio, podemos seguir viendo subidas, sobre todo en el IBEX. Bueno, aquí también comentaros que veamos también, en muy pocas sesiones, mucha subida. Así que podríamos esperar cierto descanso o incluso unas pequeñas caídas de corto plazo para el IBEX 35 y el IBEX 35 con dividendos. Subíamos, justamente, de esta zona de 21.424 puntos hasta cerrar este pasado viernes en 32.466. Una subida muy fuerte. Aprovechando que muchos inversores, en este caso retail o pequeños inversores, tenían mucho miedo. Aquí podíamos ver hundimientos en las bolsas. Han aprovechado para hacer sus compras y hacer subir a la bolsa. Así que, ahora sí que tendríamos cierta precaución, por lo menos nosotros, al estar ya en zonas de resistencia. Bueno, aquí también comentaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, como siempre os comentamos, los podéis seguir, tanto por Telegram como por WhatsApp. Y así os informarán de inmediato cada vez que publiquen un nuevo chollo. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ver IAG. Ya sabéis que nosotros, en nuestros resúmenes semanales, venimos analizando cada semana las mismas acciones. Nosotros consideramos que en vez de ir saltando de una acción a otra, comentándoos que pueden hacerlo bien. Es, por ejemplo, poneros 5 acciones que nosotros vemos que pueden hacerlo bien el lunes, 5, el martes, 5, el miércoles. Claro, en unas semanas tenemos aquí 25 acciones que lo pueden hacer bien. Y dentro de dos semanas, si alguna de ellas se dispara, nosotros le decimos, aquella que se ha disparado, ya lo comentamos en el canal, ya, pero la otra 24. Entonces nosotros pensamos que es mejor hacer un seguimiento de las acciones para ver qué van realizando. Y de hecho, estas acciones, muchas de ellas la tienen inversores de nuestra comunidad de activo bolsa. Bueno, IAG, que me enrollo y se nos va a hacer el vídeo demasiado largo. Con el tema de la pandemia, sufría fuertísimas caídas. De hecho, estaba en zona de 5,32 y caía prácticamente hasta la zona del euro por acción. De aquí con esta impresionante subida, caídas, perdón, luego tuvo un rebote proporcional. Y luego ya desde aquí empezaron nuevamente las caídas dentro de este canal bajista. Como si ya se ha superado por la parte superior, nosotros hemos marcado el objetivo alcista, zona de 2,24. Y también tenemos un objetivo alcista en la zona de los 2,37. Dos objetivos que siguen activados, pero que de momento no ha cumplido ninguno de ellos. De hecho, en este caso también te hemos marcado un objetivo bajista por esta divergencia. Que también veremos si lo acaba cumpliendo de momento. Parecía que quería ir a cumplir este objetivo bajista, pero se ha dado la vuelta en esta zona de los 1,57. Y de aquí ha conseguido superar esta directriz bajista y también la media móvil 200. Así que, por lo menos en el corto plazo, ha mejorado algo el aspecto técnico de IAG. Nosotros también veníamos comentando que justamente en esta zona de objetivo bajista, tiene esta zona de soporte. Sería la zona de 1,46, que sí que será negativo que la acabase perforando la baja. Ya que rompería la pauta de máximos y mínimos creciente que venía realizando IAG desde octubre del 2022. Así que de momento, como hemos comentado, tras superación de directriz bajista y media móvil 200, mejora algo el aspecto técnico de IAG. Luego tendríamos resistencias, las siguientes las tendríamos ya en zonas de 2,02. Vamos a ver ahora a Iberdrola. En este caso, acción que también lo venía haciendo bien. Ya sabéis, tenemos un objetivo alcista pendiente. Nos cumplió este objetivo alcista por este rango lateral. También nos cumplía este objetivo alcista más pequeñito por este otro ranguito lateral que también marcábamos en el canal. Y nos quedaría por cumplir el rango lateral que tenemos marcado en amarillo. que le podría llevar a esta zona de los 12,75. Es un objetivo alcista que mientras no perfore a la baja, esta zona de 8,63, seguirá activado. También en el corto plazo le marcábamos, en este caso, dos objetivos bajistas. Lo marcábamos en el canal, uno por este hombro cabeza a hombro, objetivo a zona de 10,25 que acabo cumpliendo. Y otro por la ruptura a la baja de este canal alcista a esta zona de 9,90. Y justamente traigar a esa zona y cumplir este objetivo bajista de aquí, la acción se ha dado la vuelta en el corto plazo. Ha venido superando zonas de resistencia. Incluso esta semana ha conseguido superar la zona de la media móvil 200. Tendremos resistencias por el camino. La primera que tendríamos sería, en caso de seguir subiendo, la zona de 11,28. Luego esta zona de 11,57, zona de 11,64. Y luego esta zona de los 11,91, zona de máximos históricos. Así que en caso de superarlo, entraría nuevamente en subida libre. Vamos ahora con Inditex. Una acción también en el agro plazo lo viene haciendo muy bien. Así que es cierto, estuvo muchos años en un rango lateral. En este caso sería prácticamente de 2015. Y en este 2,23 conseguía superarlo. Ya comentamos también que tenía una directriz alcista con mucha inclinación. Así que la podía perder en cualquier momento. Y nosotros pensábamos que en el caso de perderla se podía ir moviendo en un rango lateral. Como estamos viendo que está sucediendo. Conseguía superar la zona antigua de máximos históricos. De hecho, la conseguía superar incluso dejándonos un hueco alcista. Y ya comentamos que sería interesante que este hueco se permaneciese abierto. De momento sigue abierto. Y como vemos esta semana, pues superando esta zona de resistencia de los 35,19. Y le quedarían simplemente la zona de los máximos históricos en 36,02. Nosotros hemos venido comentando que tras superar al alza este rango lateral. Pensamos que lo más probable es que caemos viendo a Inditex en zona de 40. De momento, como estamos viendo, está en zona de 35,66. Así que nosotros pensamos que aún le puede quedar cierto tramo al alza. Aquí podemos ver también como Inditex ha venido esperando a la media móvil 200. Aquí llegaba, como veis, la media móvil 200. Y tras testear lo que es la zona media móvil 200, nuevo impulso al alza. Así que también buen aspecto técnico para Inditex. Nosotros también veíamos comentando que veríamos negativo que perdiese esta zona de soporte antiguos máximos históricos. La zona de 31,50. Y sobre todo esta zona de 30,28. Ahora mismo está bastante alejado que se encuentra en zona de 35,66. Bueno, vamos con Parma Mar. En este caso, Parma Mar. Nosotros teníamos marcado un objetivo bajista por esta formación triangular. La zona de 27 se ha quedado muy cerquita de cumplirla, pero no lo ha cumplido. Le faltaría un poco más de caída para cumplir la zona de 27. Que siempre recordamos que no tienen por qué todos los objetivos acabar cumpliéndose. Esta es una acción que, de esta zona que nos marcaba los 123, había caído con muchísima fuerza. De hecho, el 123 nos ha marcado mínimos en esta zona de 29. Aquí estamos marcando un rango lateral, marcado en azul. Que ha conseguido superar la alza. Eso es buena señal. Podríamos seguir viendo más subidas, por lo menos en el corto plazo. Pero le pediríamos que acabase también superando, en este caso, esta directriz alcista que nos hemos marcado, marcando esta zona de máximos. Ya que, como podríamos ver, podría ser también, aparte de un rango lateral, podría ser un rango lateral con cierta inclinación a la alza. Así podríamos marcarle un canal alcista. Si acaba superando esta zona de 37,96, prácticamente zona de 38. Le podríamos marcar objetivo alcista de corto plazo para Parma Mar. Y, como comentábamos, teníamos aquí este objetivo bajista, zona de 27. En este caso, un poquito más arriba exactamente sería esta zona de... Vamos a marcarlo bien. 27,30. Que también veíamos si la acaba cumpliendo. Es una pena, o sería una pena que, estando tan cerca de este objetivo bajista, no nos los acabase cumpliendo. Pero eso, lógicamente, para el que esté dentro de Parma Mar, no creo que le haga mucha ilusión este comentario. Bueno, conseguimos, no habéis visto Parma Mar, pasar a ver Repsol. Y aquí tenemos Repsol, que también lo viene haciendo muy bien. Podéis ver también cómo nos ha marcado nuevos máximos históricos en la zona de 15,86. Y también, como comentábamos, pues tiene una directriz alista con muchísima inclinación. En cualquier momento, lo podría perforar a la baja. Y como nosotros hemos comentado en otras ocasiones, pensamos que, en caso de perforarla a la baja, más que caída, podríamos ver un movimiento lateral. Lógicamente, podríamos estar equivocados. Así que, en caso de que alguien se encuentre dentro del Sol, pues nosotros le aconsejaríamos que pusiese su correspondiente stop. Bueno, estuvo luchando con esta zona de 15,13, la acabó superando, marcando nuevos máximos históricos. Y desde aquí, ha venido cayendo hasta la zona de media móvil 200 e incluso hasta esta zona de directriz alcista. De momento, se está intentando sujetar esta zona de soporte y veremos si acaba consiguiendo permanecer por encima de la directriz alcista. De momento, en el muy corto plazo, ha chocado con media móvil 200 y veremos también si es capaz de acabar superándola. En caso de perder esta zona de directriz alcista, pues tendría zonas de soporte entre esta zona de 12,51 y más abajo de la zona de 12,12. Si lo perdería, siguiente soporte en zona de 10,52. Resistencias, la más importante zona de 15,13 y luego su zona de máximos históricos en 15,86. Pasamos a ver a Banco Santander. La banca lo está haciendo bastante bien también. Y bueno, aquí en Banco Santander comentaros que teníamos un objetivo pendiente que aún no ha cumplido a la zona de 4,16. Y también le marcamos otro objetivo alcista, en este caso por esta figura triangular, a esta zona de 4,42. Veremos también si lo acaba cumpliendo. Lo que estamos viendo es también que ha conseguido superar esta zona de resistencia. Como podemos ver aquí, de sus máximos de marzo de 2023. Prácticamente cada vez que analizamos los bancos españoles comentamos que la zona de máximos de 2023 es una zona muy importante, la zona de los máximos de marzo. Y el viernes a cierre ha conseguido superar, así que también buena señal para el Banco Santander. También comentamos que los mínimos de marzo de 2023 era una zona de soporte. Y que en caso de perder a la baja sería negativo para cualquier banco que la acabase perdiendo. Estamos viendo mucha fortaleza en los bancos. Y nosotros seguimos pensando que pueden seguir haciéndolo bien. Por lo menos de aquí a que acabe el año. Y luego seguramente, por lo menos, la primera etapa del 2024. Luego habría que ir analizando que acaban haciendo los gráficos. Como ya hemos comentado, tenemos aquí dos objetivos alcistas que veremos si los acaba cumpliendo. Zonas de soporte. Le marcaremos justamente también esta zona de 3,54. Luego la media móvil 200. Y luego esta zona de 3,27. Por último, vamos a ver telefónica. Y en este caso, pues como siempre os comentamos, está dentro de este canal alcista. Sigue manteniéndose dentro del canal. O sea, pues también es buena señal. Y de momento es incapaz de superar esta directriz bajista. Ya ha testeado durante este último impulso que tuvo justamente esta zona. Luego vinieron fuertísimas caídas. Y en este 2023 la ha vuelto a testear. Y de aquí nuevamente, en este caso, caídas más pequeñas. Pero caídas al fin y al cabo. De momento, soporte horizontal importante sería esta zona de 3,51 que lo sigue respetando. Y mientras siga respetando esta zona de 3,51 nosotros seguimos pensando que lo más probable para la telefónica es que siga subiendo. Si perdiese esta zona de soporte, que además sería muy cerca también de donde se encontraría la parte baja del canal bajista, podría empezar a tener ciertos problemas telefónicas. Por lo contrario, si supera la directriz bajista marcada en rojo, podríamos ver un nuevo tramo bajista, le podría llevar hasta esta zona que tenemos marcado en azul, la zona de 4,28, hasta esta zona de 4,59. Y en caso de superarla podríamos ver más subidas en telefónica. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el discrepan y hasta un próximo vídeo. ¡Gracias!